Vocabulario Vocabulario Empezando el día Empezando el día La alarma suena La alarma suena La alarma suena La alarma suena Él se despierta Él se levanta de la cama 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 Él entra al baño Él se levanta de la cama 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 Él se lava las manos. Él se lava las manos. Él se lava las manos. Él se lava los dientes. 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 Rastrillo. 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 Crema para afeitar. Rastrillo. 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 Él se rasura. Rastrillo. Rastrillo. Él se seca con una toalla Se seca con una toalla Él se cepilla el pelo Él se cepilla su pelo Él se cepilla su pelo Él se viste Él se cepilla su pelo 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 Ha llegado el final de este video Espero y te haya gustado Por favor no olvides darle un like Y compartirlo con todos tus amistades Que también desean aprender inglés al igual que tú Hasta la próxima Bye bye Take care